Este proyecto de ley, de la manera más eficiente que beneficia a nuestra gente, el número uno, el presidente de Estados Unidos está hablando también de construir dinero para construir mayores escuelas, remodelar todas las escuelas de la nación americana. Especialmente en mi distrito tenemos en el área de Sunset Park y Red Hook dos escuelas que están completamente que se caen. Por ende, si el Congreso de los Estados Unidos apruebe este presupuesto, esas dos escuelas podrían beneficiarse no solamente de que sean completamente remodeladas, pero también crear un trabajo por un tiempo parcial a lo que estas escuelas se hacen. Número dos, también ayudar a los pequeños negocios, que los pequeños negocios es fundamentalmente la fundación de nuestra economía. Por ende, si tú ayudas a nuestros pequeños negocios, nuestros pequeños negocios van a poder beneficiar a poder crear trabajo en nuestras comunidades. Y nuestros hispanos, que también tienen una buena ideología de poder crear sus propios negocios, ayudarlos a hacer lo mismo. Por ende, ellos podrían traer mayores gente a participar dentro del trabajo parcial. Gracias. 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 Gracias.